5 Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo A través del espacio No hay límites Tampoco existen las fronteras Eres espíritu Justo a donde él te lleve Puede ser en esta vida o en otra En esta época o en otras Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Revisa ahí en donde estás Si es de día Revisa si es de noche Si eres niño Si estás adulto Si estás en un espacio cerrado Abierto Bújate ahí y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Uno De más profundo Dos Un poco más Tres Ya estás ahí Lo primero que llegue Cuéntame qué es Es la creación La creación Sí Ajá Es un Cúmulo de energía impresionante Un cúmulo de energía Sí Yo formo parte de los seres que Van a dar Vida y forma A esa energía Vida y forma a esa energía Sí Para la creación de mundos De sistemas De galaxias Yo sé que estoy ahí Yo estoy ahí Sí Sí Ubícate Jorge ¿Qué estás haciendo ahí? Revisa si estás planeando venir Si estás planeando tu aprendizaje Si estás escogiendo para qué vienes Ubícate ahí Estamos manejando las energías Es un proceso Es un proceso Estamos manejando las energías Y posteriormente Veremos La manera de participar Participar activamente en este En este otro En este otro Proceso de Involución y evolución ¿Te estás poniendo de acuerdo con alguien o estás solo? Están mis compañeros Mis hermanos Están mis hermanos Sí Son seres como yo ¿Te refieres a tu familia estelar? ¿O la familia de aquí? Estelar, estelar Estelar Sí Son Somos como ingenieros galácticos Ingenieros galácticos Sí Mira que interesante Ayudamos Ayudamos a la creación de mundos Ayudamos a la creación de mundos Sí Esa es nuestra labor Ayudamos al Padre Ayudamos al Padre Esa es nuestra labor Esa es nuestra labor Y la creación de mundos Para que haya todo tipo de vida Y dime ¿Cómo te llamas ahí? ¿Tienes algún nombre? Uriel 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 Ahí tienes Ahí eres hombre o mujer No hay sexo No hay sexo Bien El sexo pertence A mundos inferiores Ahí no hay sexo Y dime ¿Tú escoges Esa Esa forma de ayudar O te la asignan? No hay asignación Ni escoger Sino Somos parte de eso De ese De ese equipo de creación Maravilloso No hay ¿Te sientes bien ahí? ¿Te gusta? Sí Llénate de esa tranquilidad Libre Eso Mira que bonito Ahora yo voy a tomar tu mano Ahora yo voy a tomar tu mano Siente esa energía bonita Y siente como revitaliza tu cuerpo Siente como entra por cada parte de tus poros, de tu piel Como acaricia tu corazón Como sana tu garganta Entra de manera sutil y tranquila Una energía de vida Muy amorosa Siéntela Date permiso de sentir ese amor Esa energía de vida sutil y tranquilizadora Ahí está Ahí está donde realmente pertenezco ¿Te das cuenta? Qué bonito Toma todo ese conocimiento Que te pertenece por derecho propio Y dime si aún sigues teniendo miedo a la muerte A esta muerte En esta dimensión En este mundo, en este planeta En este plano, revisa Ahora no, ya no Bien Porque de ahí eres De ahí perteneces ¿Cierto? Cierto Bien Entonces, este cuerpo Este vehículo que estás ocupando hoy No eres tú Ese simplemente es un vehículo Un traje Una envoltura Así es ¿Te das cuenta, Aurél? ¿Te gusta? Sí Ahora que te das cuenta de dónde vienes A dónde perteneces ¿Quieres dejar el miedo y los apegos? Sí Suéltalo Por supuesto Suéltalo Que se vayan ¿Se van? Eso, mira qué bonito Y dime Ese que está ahí cerca de ti ¿Quién es? ¿Es parte de tu familia? No Estoy cerca del padre Estoy cerca del padre Ajá Con él quiero estar Con él quiero estar ¿Quieres pedirle algún consejo? Sí ¿Algún mensaje para Jorge? El que está en este plano Sí Bien, Aurélas Y veamos qué te dice Dice que tengo todo Tienes todo Sí Sé todo Pero que necesito recordarlo Porque lo he olvidado Ajá Dice que La creación de él es perfecta La creación es perfecta Sí Que somos Uno y lo mismo Pero que al llegar acá He olvidado todo eso Y no lo practico No lo vivo Porque eso es parte del aprendizaje Por eso tenías que olvidar, ¿cierto? Olvidar No quiero olvidar Pregúntale A ese ser supremo ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Por qué decidiste Venir a este plano? En este cuerpo En este momento En esta vida Para aprender a amar Para aprender a amar Sí Mira qué bonito Para eso vive Ajá ¿Te das cuenta? ¿Quieres poner mucho amor En tu corazón? Sí Hazlo Hazlo Pon mucho amor Pon mucho amor Mucho amor Pon amor Por los animales Amor por la enfermera Que te cuida Amor por la muchacha Que te trabaja Aunque haga las cosas mal No importa Amor por aquella esposa Que escogiste un día Mi maestro Así es Amor por esa esposa maestra Amor por Marité Pon mucho amor Y si estás listo Jorge Pide perdón A las personas Que hayas lastimado O ofendido Con esa arrogancia Te acuerdas De las que hablamos En un principio Por ese orgullo Por ese falso conocimiento ¿Cierto? Sí Bien Ahora tráelas a tu pantalla mental El soberbio ángel Bien Tráelas a tu pantalla mental Y pídeles perdón Dejando atrás la soberbia Porque eso No es Uriel Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Estoy pidiendo perdón Por mi soberbia Por mi orgullo Por mi arrogancia Estoy pidiendo perdón Quiero comprender A los seres Como son Aceptarlos Amarlos ¿Estás pidiéndole perdón A Jané? Sí Le pido perdón a Jané Bien Sí Trae a todas esas personas Que en algún momento Lastimaste Ofendiste Queriendo Con toda la intención O aún Sin la intención De hacerlo Porque esos Desapegos Nos permiten La libertad La libertad Like Surde La libertad La libertad La libertad Ya está hecho Y perdonas al más severo juez Yo mismo Tú mismo, así es Te perdonas a ti mismo, Jorge Ahora que estás enfrente del Ser Supremo Lo puedes hacer Solo basta Querer hacerlo para que así sea Por exigirte Por enjuiciarte tan duramente Por exigirte demasiadas cosas todo el tiempo Ahora te das cuenta que la simplicidad Es lo mejor, ¿cierto? Cierto Perdónate ahí Y asegúrate que el universo se esté dando cuenta Que estás haciendo esas cosas lindas No por demostrar Simplemente para que nos ayuden en ese desapego Cierto 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 Hello Cierto Cierto Ya está hecho Le quieres decir al padre A ese poder superior Si no interfiere en tu evolución Aprendizaje y crecimiento Retire de ti esa bacteria que te ha causado Tanto daño a tu cuerpo físico Sí Siempre y cuando no interrumpa o interfiera ¿Quieres que te pase agüita? Bien, tú habla con él Si quieres agüita, me des ¿Quieres que te pase agüita? Bien, yo te hea que te pase agüita ¿Quieres que te pase agüita? ¿Quieres que te pase agüita? Gracias por ver el video. Y cuéntame, ¿qué te dice que sucede ahí? He pedido al Padre perdón. ¿Le he pedido al Padre perdón? Por mi soberbia. Sí. He pedido salud para mi cuerpo físico. ¿He pedido salud para mi cuerpo físico? Sí. Ajá. Siempre y cuando no interfiera en mi evolución. Siempre y cuando no interfiera en mi evolución. Sí. Bien hecha. Soy un maravilloso ser de luz. Mira qué bonito. Eso es lo que soy. Ajá. Llénate de esa luz. Lo que verdaderamente eres. Y platícame. ¿Cómo es que son ingenieros galácticos? ¿Cómo funciona eso? Para mi aprendizaje me quieres contar. Por supuesto. Son especialidades que se tienen en donde se maneja la materia, la energía. En sus múltiples presentaciones para dar origen a la vida. Esa multiplicidad es maravillosa. No lo puedo entender con la mente. Lo tengo que sentir. Esos ingenieros construyen el ADN, las células. Las células construyen todo lo que se requiere para crear un cosmos. Es maravilloso ser parte de este trabajo de creación infinita. Estamos muy limitados en este planeta. No vemos más allá. No vemos más allá de lo que hay. Hay, hay, el cosmos es infinito, inmenso. Maravilloso, ¿verdad que sí? Nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Complicamos la vida, la hacemos difícil. Cuando somos parte de ese todo. Esa maravillosa energía que no puedo entender, pero que soy yo. ¿Y ustedes tienen que ver con la formación de cualquier tipo de vida? Sí, desde luego. ¿Significa que también con las demás especies del universo? Sí. ¿Las demás razas? Las demás razas, todo lo que es vida, esos múltiples. No, no, el ser humano no conoce, la ciencia no conoce lo que hay, mucho más allá. No, no conoce, hay mucho más. Entonces, los ingenieros galácticos tienen que ver con todo eso. Y a cada uno su ruta de evolución, su camino, su sendero de evolución. Maravilloso. Sentirlo. Te expandes de una manera increíble. En mente, corazón. Y aquí en el planeta Tierra, ¿hay diferentes especies o razas? Sí. Hay diferentes. Es un planeta de aprendizaje. Es un planeta inferior. Pero es importante que haya este tipo de planetas para poder comprender lo que es la evolución y lo que es la involución. Y por qué. Por qué debo aprender. Debo conocer los opuestos y trascenderlos. Los opuestos y trascenderlos. Sí. Los pares de opuestos. No son energía. ¿Y cuántos tipos de especies o razas, no sé cómo llamarlos, hay aquí en el planeta Tierra? ¿Tú tienes esa información? Pues son los necesarios. ¿Para qué? Los que necesitan crecer, evolucionar, desarrollar sus cuerpos. Porque tenemos siete cuerpos. ¿Siete cuerpos? Sí. ¿Me quieres mencionar el nombre de cada uno? Cuerpo físico. Sí. Lastal. Eterio. Y mental. El cuerpo. El cuerpo. Átmico. Átmico. Y el cuerpo espiritual. Y cuando ya nos fusionamos con el todo. Hemos desarrollado los siete cuerpos. Ajá. ¿Dónde están los sueños, la imaginación, la creatividad y la toma de conciencia. Y la toma de conciencia. Sí. ¿Ustedes trabajan directamente con el ADN? Algunos, algunos ingenieros trabajan directamente con el ADN, pero es un manejo muy especial, muy particular. Lo veo, lo veo como lo hacen, pero no hay palabras a veces para... Poder explicar. Poder explicar esos procesos a esos niveles. Ajá, entiendo. Pero ellos manejan la energía. La... La manipulan. Ajá. De una manera hermosa, increíble, tan fácil, tan sencillo, con ese poder del cual están investidos. Por el padre, por el absoluto. ¿Por qué deben existir alteraciones, según la explicación científica o médica? ¿Por qué tienen que... ¿Por qué existen los niños con ese cromosoma alterado? Y da como resultado, supuestamente, un niño con síndrome de Down? ¿Qué explicación los ingenieros galácticos le podrían dar a eso? Tiene que ver con el aspecto kármico. Esas criaturas nacen para aprender ellos y para que los demás aprendan también. En los hogares donde nacen hay un aprendizaje muy grande. Una oportunidad muy... Muy grande de... De superarse, de aceptar. Todo es... Aprendizaje. Gabriel, ¿tú me pudieras explicar por qué están naciendo niños diferentes? Sí, son parte del proceso evolutivo. Tienen que nacer niños diferentes para los tiempos diferentes que vienen. Ajá. Los niños cristal. Ajá. Los niños... Índigo. Ajá. Como les llaman aquí. Pero ellos sirven de... De ejemplo. Sirven de ejemplo. De guía. Ya no van a odiar. Van a aprender a amar. ¿Son pacifistas? Totalmente. Pacificadores. Sí. Guías. Guías de las siguientes generaciones. Y ahora la humanidad no puede entenderlos y por eso los llaman niños con TDA. Sí. Y los medican, ¿cierto? Así es. ¿Cómo podemos nosotros atender a esos niños que están naciendo diferentes? Apoyarlos. Darles facilidades de desarrollo. Comprenderlos. Ser empáticos con ellos. La principal labor que pueden hacer ustedes es concientizar al ser humano. Les falta mucha conciencia al ser humano. No la tiene. Es importante que la adquiera. Que tome conciencia y se dé cuenta de lo que está pasando. Y de cómo participan ellos también. Porque no nada más es recibir. También hay que participar. Dar. También hay que dar. Claro. Estamos aquí con un cuerpo con cualidades, con posibilidades de hacer mucho. Pero no lo hacen. Y tú como ingeniero galáctico, ¿qué explicación le pudiéramos dar al cáncer? ¿Por qué se presenta tanto y no encuentran aparentemente la cura? Porque es una enfermedad espiritual. El rencor, el resentimiento. Son las enfermedades de la época, como la SIDA, como el cáncer. Y es necesario que se viva eso. Para que el ser humano revierta su visión hacia él mismo, adentro. Y se dé cuenta de cómo se está autodestruyendo. El cáncer es autodestrucción. Entonces necesitan conocer eso. Tú darse cuenta que tienen que amarse. El momento en que empiezas a amarte, todo se soluciona. Qué bonitas palabras. ¿Me podrías hablar de las galaxias? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se llaman? Son infinitas. ¿Las que están más cercanas a la Tierra? Sí. ¿Tú de dónde vienes hoy? Las Pleiades. ¿Las Pleiades? Sí. ¿Esa está cercana a la Tierra? Relativamente cercana. Relativamente. Pero hay más. Muchísimas más. ¿Por qué vienen hermanos a la Tierra de otros planetas? Vienen a enseñar y vienen a aprender. A experimentar. Saben lo que les faltó vivir. Y vienen. Lo viven. ¿Y cuándo vienen en naves? Además, es explorando el cosmos también. Y hay leyes que permiten el contacto, que permiten la relación. Y otras que no. Pero todo es para que nos demos cuenta de que no somos el centro del universo, sino que hay muchos otros niveles de conciencia a los cuales aspirar. ¿Y qué más me puedes contar para nuestro aprendizaje? El autoconocimiento es muy importante. ¿El autoconocimiento? Saber quién eres, qué eres, por qué estás aquí, a qué veniste, a dónde vas. Para responder a todo eso, hay muchas escuelas que han sido desarrolladas por el ser humano desde la antigüedad, en la Atlántida, en Egipto, en la India, en muchos lados. Ahí están. Ahí está el aprendizaje. Uriel, tú también estuviste como ingeniero galáctico en la Antártida. No, en la Antártida no. En la Atlántida. ¿En la Atlántida? Perdón, yo me equivoqué pronunciando. En la Atlántida. ¿Estuviste ahí? Sí. ¿Y qué hacías ahí? ¿Cuál era tu función? Vigilar, supervisar el desarrollo de ese núcleo humano, porque era el más avanzado en su momento. Pero la soberbia y la codicia los aniquiló. Se hundió el continente y seres atlantes fueron a dar a otros lugares, a Egipto, a América, con sus conocimientos, elevaron la civilización a donde llegaron a alturas insospechadas. A Grecia. Los griegos aprendían de Egipto. Aprendían lo que es ser humano, lo que debe ser, lo que debe desarrollar. Eso ahí está. Eso ahí está. Más que el hombre occidental es arrogante, es soberbio y no cree que pueda aprender nada de esas civilizaciones, pero ahí está. Ahí está la información. Hay que reestructurar todo y difundir la conciencia a la gente. Que despiertes, han dormido. ¿Y cuáles son las primeras acciones que debemos hacer para entrar en ese despertar? Meditar. 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 La meditación es un instrumento maravilloso. Acallas tu mente, le quitas el poder que le has dado, la quietas, tu cuerpo, lo relajas, lo aquietas y entonces empiezas a escuchar la voz del silencio. Y eso es maravilloso. El silencio tiene un sonido muy particular, muy suyo, pero necesitas hacerlo. Y eso es mediante la meditación. ¿Y cómo podemos ayudar para que se active la glándula pineal? A través de la meditación se puede lograr. Puedes activar cualquier chacra o inclusive la glándula pineal con la meditación, concentrándote ahí, dándole la función que le corresponde. Pero todo eso a través de la meditación porque ahí empiezas a comunicarte contigo mismo, como que realmente eres. Entonces vas descubriendo tus energías, ya las vas activando. ¿Quieres pedir autorización al padre para armonizar los siete cuerpos de Jorge? Sí, por supuesto. Siempre y cuando no interfieran en su evolución y aprendizaje, como él ya lo solicitó. Claro. Bien, entonces, Uriel, por favor, hazlo. Gracias, padre. ¿Han autorizado, Uriel? Yo así lo entiendo. Bien. Ahora entonces procede a armonizar su cuerpo y yo guardaré silencio para no interrumpir. Cuando hayas terminado me lo indicas. Uriel, ya exacto. Bien. Poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias maestro. Gracias. 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 Ojalá que crezca, que se desarrolle, que te ame y que ame a todo creado. Así es. Gracias. Gracias. ¿Hay algo más que puedas hacer hoy por Jorge o ya está listo para regresar? Gracias. Es muy, cuanto más... Necio. Sí, es necio. Es un poco socarron. ¿Le quitamos los socarrón hoy? Sí Él quiere hacerlo En un inicio lo quiso y lo pidió Sí Bien Lo pido nuevamente Sí Ahora, Jorge entrega Esa forma poco sociable de ser De acuerdo Permite que la gente se nutra Con tu amor, con tu luz Sí Con tus conocimientos Sí Esa es mi misión Así es Esa es tu misión Hay que aprovechar el tiempo, ¿cierto? Cierto Bien Te comprometes contigo mismo Conmigo A transmitir esa información Sí Bien Bien hecho Sí Sí Ahora pregúntale al Padre Si estás listo para regresar A esa luz que está ahí contigo ¿Qué te dicen? Si no preguntes Hazlo Agradecele infinitamente los regalos de hoy Y pídele que por favor Le regrese a tu cuerpo físico el descanso La salud La salud Pero sobre todo la incomodidad que en este momento está experimentando Sí Siempre y cuando no Interfiere en la evolución Cierto Cierto Gracias Padre Me das y me das y no entiendo No entendías pero ahora ya ¿Veis que sí? ¿Veis que sí? Ahora tráete esa luz que por derecho propio te corresponde Envuélvete en ella Permite que te acaricie Que te enotra Que limpie tus células Tu corazón Que se arregle todo Sí Ahora tu corazón recién operado Recién manipulado por los médicos Permite que esa luz sanadora Lo abrace, lo acaricie Lo recomponga Así es Velo como si fuera una plastilina que tú puedes acomodar, rezanar, curar Utiliza un bálsamo mágico sanador Sí Un tipo de spray para que lubrique, anestesia, acomode, armonice Me acuerdo Así es Y cuando estés listo, después de hacer varias respiraciones profundas Podrás salir de ese estado en el que te encuentras sintiéndote renovado Muy descansado Sin necesidad de oxígeno artificial Muy tranquilo pero sobre todo sano Porque ya han autorizado Sí Así es Así es No que así sea Así es Solo hay es, no hay sea Eso Yo soy el camino La verdad y la vida Todo aquel que crea en mí Aunque esté muerto, vivirá Con toda armonía Confort Tranquilidad Irás regresando poco a poco Dueño de tu mente y de tu cuerpo En total bienestar Permitiendo que se vaya cualquier incomodidad de tus piernas De tu espalda De tus brazos De tu espalda 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 Yo, 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 yo la conozco. A ver, déjame quitar esto de aquí. Esto ya está. Listo. Ahora sí. Entonces ya estoy en alta. No, no puedo ni nivelarla. Tómeselo con calma y tranquilito. Muy bonito trabajo. Hazte consciente del espacio, de los ruidos de la calle. Hazte consciente de la chamarra que traes puesta. Desde el perrito que se oye ladrar a lo lejos. De la dirección en donde estás. De las personas que te esperan abajo. ¿Hay alguien que te espera abajo? No sé si hay ni llegado ya, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, pero no sé ni qué hora es. Entonces, si ya llegaron, ahí están, sí. Por supuesto. Esa pregunta la hice para que te ubicaras en el aquí y en la barra. Claro. Sí. ¿Cómo se siente usted, cuénteme? Bien. Bien, gracias. Recordar de dónde somos es maravilloso. Por supuesto. Maravilloso, ¿verdad que sí? Claro. Cuando está uno recordando, ¿se va el miedo? Sí. Sí, por supuesto. Ahí ya no hay miedo. Es un eterno presente en donde eres. Punto. Sabiendo que nada, absolutamente nada te puede dañar. Nada. ¿Dónde no está la enfermedad? No hay nada de eso. Nada de eso. Eso pertenece a los niveles evolutivos. Porque sí es necesario el sufrimiento, conocerlo para valorarla, la felicidad. Y entonces los padres de opuestos se trascienden. Así es. Te conviertes en un maestro. ¿Verdad que sí? Sí. Qué bonito, ¿no? Claro. Entonces, usted diga mejor que ya está listo para continuar haciendo esos pequeños cambios que es importante hacer. Sí. ¿Estamos listos? Sí. Para compartirla. Porque también la compañía es importante. Sí. El tenerlo yo aquí a mí me ha dado aprendizaje. Sí. Y si usted se va y se encierra en su casa, pues no está compartiendo nada. No, no, se echa a perder. Entonces. Con el agua que no corre. Exactamente. Y todo lo que pudieran saber las personas, pues se les está negando ese privilegio. Es la segunda ocasión en que me hacen hincapié y me insisten mucho en que tengo que... Soy un medio. Un medio. Un medio. Porque para mí no es fácil entender aquello, pero para mucha gente no. Exacto. Les cuesta mucho trabajo. Entonces, mi función es traducir o tratar de poner en un lenguaje accesible eso para que la gente viva mejor. Exactamente. Y el aprendizaje también nos lleva a evolucionar. Sí, por supuesto, por supuesto, pues eso es evolucionar. Aprendizaje de evolucionar, claro. Pero las cosas simples son las que más nos permiten aprender lo menos complicado, Jorge. Sí. Es cierto. La sencillez. La sencillez. Sí. Yo me lo he planteado varias veces. Buscando mucho lo complicado, lo difícil, a través de acá. No es acá, es acá. ¿Verdad? Sí. Es con el corazón. Entonces, ¿se compromete con su corazón? Un corazón lindo. ¿Verdad que sí? Sí. Que me dé la fuerza y el tiempo para hacerlo. Claro. Sí. Ya lo autorizaron. Siempre y cuando no. Interfiera con la evolución. Así es. Sí. Y vamos a vivir libremente. El tiempo que sea esté bien. Sí. Porque ya sabe, ya recordó de dónde viene. ¿Qué importa este vehículo? Ya recordaste de dónde viene. Ajá. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Bueno. ¿Quiere decir la fecha de hoy? Ya ni me acuerdo si le pregunto o no. Cuatro de más. ¿Quisiera compartir esta experiencia? Sí. Para que le llegue a toda la gente de la información. Sí, por supuesto, claro. ¿Qué les diría? Amense. Amate. Conócete. Con un amor sano, honesto, real, verdadero. ¿Real? Sí. Qué bonito. Sí. ¿Cómo se siente de su cuerpo físico ahorita? Sí. ¿Está tranquilo? ¿Se siente a gusto? Sí. ¿Está bien de su garganta? Sí. ¿Todo en orden? Sí. ¿Eso significa que me puede invitar a un cafecito en la noche? Claro, por supuesto. ¿O qué? Con gusto. ¿De veras? Sí. No me voy a dejar plantada. ¿Como cuánto tiempo cree que lleva ahí? ¿Perdón? ¿Como cuánto tiempo cree que lleva ahí en ese sillón? ¿Ahora y media? No, como una hora. Una hora. Está bien. Buen trabajo.